¿Sabías que las plantas tienen diferentes mecanismos de defensa? Esto le da la capacidad de poderse defender y controlar diferentes plagas y enfermedades. Uno de estos mecanismos es el SAR, la resistencia sistémica adquirida. Esto le da la capacidad a la planta a poderse controlar cualquier patógeno. En Capeagro nosotros tenemos Biostop. Biostop es un producto que activa el SAR en la planta, permitiendo que ésta pueda controlar tanto hongos foliares, vasculares y radiculares, como por ejemplo el oído en bit, la roya en arándano o los hongos de madera en palto. Biostop no solo le da la capacidad a la planta de poderse defender de hongos fitopatógenos, sino también tiene un efecto fitotónico. Biostop es un producto libre de residuos natural y nocuo. Si quieres saber más de los productos de Capeagro, síguenos en nuestras redes sociales.